Me llamo Joaquín Rodríguez Mariano, tengo 40 años, soy de aquí de Maspaloma. El deporte que nosotros practicamos se llama descenso, de montaña o downhill. Hay diferentes modalidades, que se puede hacer como campillo, se puede hacer freestyle o BMX, que ahí vamos, que la bicicleta es un mundo. Hombre, para la juventud es lo que yo deseo, la nueva generación. Como ejemplo me pongo, tengo 40 años, tengo un amigo que es un actual campeón de España de esta modalidad, que tiene 37 años, que se llama Inmar Sánchez. Tengo un amigo de vecindario, José Orihuela, que en este caso ha ganado en España una prueba. Y nosotros lo que queremos es practicar este deporte, pero que también nos vean que nosotros no somos mayores que lo practicamos, sino que queremos que sean niños también y que los padres vean que esto es un deporte sano. Nosotros no pedimos mucho, lo único que pedimos es un terreno que nos ceda el ayuntamiento, como si es una escombrera, que nos deje un tractor y agua para compactar la tierra y ya nosotros mismos pues lo mantenemos. Eso es lo único que pedimos, no pedimos ninguna gran estructura ni nada más, sino que nos ceda solamente un pequeño terreno y que nos deje practicar este deporte. Hola, me llamo Joaquín Rodríguez Mariano. Bueno, ¡ay, move!